Zé Interpretador Mi corazón, mi corazón Todo el día y la noche Hasta que la sueña acabó Carga todo mi amor, que entendi es un favor Por conquistar mi corazón, no imaginas lo que voy Por conquistar mi corazón, no imaginas lo que voy Digo una voz solo para mí No imaginas lo que voy Digo una voz solo para mí No imaginas lo que voy Digo una voz solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Día, mi corazón, diía, mi corazón Todo día, de noche, está ficando a sonar que bueno Carga todo mi amor, que no tengo, solo para mí Conquista mi corazón, no imagino, solo para mí Conquista mi corazón, no imagino, solo para mí Y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí Imagina, solo que bueno, y como aboy, solo para mí 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 ¡Suscríbete!